Esta vez vamos a trabajar con dos elementos. Uno es crear un resorte y el otro un espiral. Ambas herramientas se encuentran en una sola paleta. Crear, Coil, Acceso Directo con la flecha que está acá al lado. Entonces seleccionamos un plano de trabajo. Dibujamos una circunferencia, en este caso 50 milímetros. Tras presionar Enter, automáticamente se genera el resorte. Dentro del resorte existen tres tipos de resorte o construcción. Uno es la revolución versus la altura, o sea, la cantidad de vueltas versus la altura total del resorte. La revolución versus el paso. Y la altura versus el paso. El último es para la construcción de la espiral. Si yo tomo esta flecha, varío la altura. La sección es el diámetro de nuestro resorte. La revolución es, si yo lo cambio a 5 por ejemplo, ahí se puede ver que está mucho más tupido nuestro elemento. Ahora, la sección, en este caso es circular, puede ser cuadrada, puede ser triangular externa o triangular interna. Entonces, esa es la construcción del resorte. Vamos a ver el caso de la construcción de una espiral. Nuevamente coil. Un plano. Una circunferencia. Pero esta vez, espiral. Al igual que el caso anterior, uno podría manejar El paso. La sección. Ahí está la sección. También podríamos manejar si es hacia adentro o hacia afuera del, en este caso, del boceto inicial. Entonces, ahí uno podría manejar Esos cambios. Y la cantidad de revoluciones que uno estipule. Obviamente, el diámetro también se podría cambiar. Por ejemplo, 200. Y ahí se puede ver cómo se trabaja con esta herramienta. Bueno, bastante sencillo. Eso sería todo. Gracias por su atención.